Hola, soy Flor Ibarra, una paralegal en la oficina legal de la abogada Karen Winston. Nací en Argentina y con mi familia, mis papás y mis dos hermanos vinimos a los Estados Unidos cuando tenía solamente 7 años. Crecí hablando español, pero pude empezar a aprender inglés cuando empecé a ir a la escuela. Siendo una inmigrante, he pasado por los momentos de no tener no estatus, a tener DACA y hasta final hacerme ciudadana estadounidense. Entonces puedo relacionarme con el estrés que uno pasa durante este proceso, pero también lo gratificante que puede ser. Es increíble ser parte de un equipo donde la meta principal es mantener a las familias unidas. En mi tiempo libre me gusta mucho viajar por el mundo con mi esposo y explorar y también probar nuevas recetas en la cocina. Gracias y cuídense mucho.